24 de febrero de 2016, Estados Unidos. La Asociación de la Fuerza Aérea Norteamericana celebra una edición más del Simposio Anual de Guerra Aérea en Orlando, estado de Florida. Allí, parte importante de la comunidad aeronáutica militar mundial es testigo de las primeras y sorprendentes imágenes públicas que presentan el diseño de un nuevo bombardero estratégico. Estamos hablando del programa Long Range Strike Bomber y su avión de ataque con denominación oficial B-21 Rider. Esta aeronave, a los ojos de los especialistas, sugiere una versión remozada del B-2 Spirit y su puesta en servicio asegurará el reemplazo de una serie de legendarios aviones de combate. Dicho todo esto, ¿qué sabes de este vanguardista proyecto que promete un avión de virtuosas cualidades de sigilo y letal poder de fuego? Ponte cómodo en tu cabina para conocer los detalles acerca del B-21 Rider, el bombardero estratégico estadounidense de apariencia futurista. ¿Estás listo? Comenzamos en 3, 2, 1… ¡Prepárate para volar! Cada anuncio respecto a la proyección de un nuevo bombardero estratégico por parte de las principales potencias aéreas mundiales ocasiona un revuelo en los medios especializados. También, y por supuesto, en el seno de sus principales potencias competidoras en la llamada carrera armamentística. Lo cierto es que han pasado más de 4 años desde que Deborah James, secretaria de la Fuerza Aérea de la Administración Obama, realizó aquel anuncio que distribuía las imágenes artísticas del B-21 Rider. Como con todo anuncio del que, a mediano plazo, solo se tienen novedades a cuenta gotas, las esperanzas de ver entrar en acción al Long Range Strike Bomber fueron esfumándose. Los más escépticos llegaron a poner en duda la veracidad del programa, que por el año 2016 prometía una aeronave sobria y elegante, con diseño de ala voladora y con la característica funcional de implementar las más modernas tecnologías actuales y futuras de sigilo. Sin embargo, y de forma algo inesperada, en marzo de 2021 volvimos a tener noticias sobre el futuro bombardero estratégico de avanzada. La Fuerza Aérea Estadounidense y la fabricante Northrop Grumman publicaron en sus plataformas nuevas imágenes oficiales del B-21 con diferencias sustanciales respecto a las originales. Pero, ¿cuáles serán finalmente las características que aparentemente harán del Rider una aeronave única en su clase? Repasemos sus detalles técnicos y de diseño conocidos hasta la fecha. Según opiniones de sectores prestigiosos de la comunidad aérea militar, este nuevo diseño muestra un aparato que, aún asimilándose al de ala voladora del bombardero furtivo B-2A Spirit, entrado en servicio a finales de la última década del siglo XX, incorpora cambios que podrían marcar algunas diferencias. Desde el aspecto externo, la nariz del aparato aparece extendida en forma de pico vértice, punta de flecha, sobre la que sobresale su cabina biplaza provista de dos parabrisas. Como parte fundamental entre sus requisitos, el B-21 deberá contrarrestar las amenazas antiaéreas más modernas, como el sistema ruso de misiles Tierra-Aire Triumph S-400, y a la vez debe superar ampliamente el desempeño de potentes aeronaves, como el reconocido caza furtivo Chengdu J-20 de origen chino. Por el solo hecho de cumplir con estas características de base, se da por descontado que el Rider será uno de los aviones de combate incorporados al rango de lo que se conoce como quinta generación. Para cumplir esos requerimientos, será primordial convertirlo en un avión casi invisible a los avanzados equipos actuales. Por ello, su fuselaje que integra alas y cuerpo y que carece de cola y de estabilizadores horizontales o verticales traseros, buscará evitar ondas de radar emitidas desde distintas direcciones. Entre las diferencias respecto al B-2A Spirit, encontramos que su formato muestra menos rectitud en los bordes de salida, en un aspecto minimalista y aerodinámico que elimina los dentados ángulos traseros de su antecesor. Según los especialistas de Aviation Week, la salida dentada en forma de sierra es lo que al Spirit le ofrece un alto nivel de maniobrabilidad a bajas alturas. Por ende, lo más factible es que, dado este cambio en su diseño de salida, el B-21 tal vez haya sido concebido exclusivamente para vuelos de altitud mediana o alta. Asimismo, dada la disposición del tren de aterrizaje exhibido en las recientes imágenes, se espera que el rider posea una envergadura un tercio menor respecto a los 52,4 metros del B-2A. Esto indicaría también que podría tratarse de un avión mucho más ligero, dando lugar a la posibilidad de una versión no tripulada. Por el lado de su planta motriz, se calcula que los motores a incorporar serán mínimamente de la talla de los Pratt & Whitney F-135, acaso lo suficientemente aptos para poder llevar al rider a velocidades supersónicas de 2.000 km por hora. La especificación de sus capacidades armamentísticas sigue siendo un misterio. A pesar de ello, y siguiendo en línea con sus cualidades sigilosas, se cuenta con que el rider mantendría sus bodegas de almacenamiento interno que, como en el caso del Spirit, le permitirían transportar un nutrido sistema de bombas, desde las MK-82 de caída libre hasta las B-61 nucleares, pasando por una amplia gama de bombas guiadas o planeadoras. Tampoco se descarta la posibilidad de mantener los 16 misiles crucero AGM-158 que, tan letal y efectivo, han vuelto al B-2A. Curiosamente, sus elementos de aviónica han sido los últimos componentes en cumplir los requisitos de la Fuerza Aérea y los únicos sistemas a la fecha en estar listos y funcionando desde agosto de 2020 encabezados, según se estima, por un poderoso radar AESA. Estos detalles, al igual que los de su poder de fuego permanecen en secreto, por supuesto, para evitar filtrar esa información a las potencias enemigas. La fecha que considera la Fuerza Aérea estadounidense para la entrada en servicio del rider está pactada con Northrop Grumman para la segunda mitad de la década en curso. De esta manera, voces extraoficiales afirman que el alto mando norteamericano confía plenamente en incorporar a este nuevo bombardero estratégico ni bien esté listo, y que, seguramente, no le temblará el pulso para utilizarlo como reemplazo de la flota más longeva de sus Boeing B-52 y de sus Rockwell B-1. Northrop Grumman, por su parte, pareciera ser la compañía indicada para la fabricación de este aparato futurista, siendo especialista en diseños innovadores desde finales de la Segunda Guerra Mundial. El contrato acordado entre la Fuerza Aérea de los Estados Unidos y la empresa se mantiene clasificado, sin publicarse hasta la fecha cifras estipuladas para la fabricación de sus prototipos o para la producción en serie de las 100 unidades requeridas por la USAF. Según los más recientes informes de la fabricante, desde mediados del año 2020, el prototipo Ryder B-21 permanece en su etapa final de ensamblaje, fase preliminar a una serie de exhaustivos vuelos de evaluación. Llegando al final del video, nos interesa saber tu opinión. Considerando que el Ryder B-21 probablemente será utilizado para reemplazar a los viejos y legendarios bombarderos estadounidenses, ¿qué crees que ocurrirá con los bombarderos B-2A Spirit con poco más de dos décadas en servicio? Los cielos del Ártico Norte pronto serán ocupados por una enorme silueta, una bestia sigilosa equipada con misiles hipersónicos capaces de destruir vecindarios enteros. No es ni un B-2 Spirit ni el novedoso B-21. Se trata de su principal competencia. Un proyecto que Rusia tiene en marcha hace años y que recién ahora está dando sus primeros pasos hacia el campo de batalla. Desde tiempos soviéticos, la industria aeronáutica ha sido un orgullo para Rusia y los bombarderos son una especialidad de la caza. Hace tiempo que la Fuerza Aérea Rusa no actualiza su flota de bombarderos, pero la intención del Kremlin es que su próxima unidad sirva como ingreso a la nueva era de la aviación militar en la cual las capacidades furtivas y de detección están en el centro de todo. En este video te llevaremos a Kazan, ciudad donde se está construyendo el PAC-DA, un bombardero ruso de última generación para competir mano a mano con la OTAN. ¿Un proyecto posible o simplemente otro delirio del Kremlin? ¡Acompáñanos a descubrirlo! Si bien Rusia es una auténtica potencia en materia aeronáutica, lo cierto es que la tecnología furtiva ha sido siempre una especialidad estadounidense. Históricamente, el gigante norteamericano lleva una ventaja tecnológica que comenzó con el legendario F-117 Nighthawk y que Washington espera perpetuar con el desarrollo del B-21 Rider. Para Vladimir Putin, esto es inaceptable. En el futuro cercano sueña con disputar el trono de los bombarderos furtivos con el PAC-DA, su más reciente juguete, uno que dentro de poco tendrá sus primeras pruebas de vuelo. Para asegurar buenos resultados, Putin puso a cargo del proyecto a la legendaria empresa Tupolev, responsable de los icónicos bombarderos soviéticos Tu-22M y Tu-160 utilizados durante la Guerra Fría. Por supuesto, acorde a la tradición soviética, el Kremlin mantiene bien guardada la información sobre este modelo, por lo que muchos de los datos que te brindaremos son suposiciones. En otras palabras, hasta que no veamos al PAC-DA volando, es sensato tomar las afirmaciones rusas con pinzas. Comencemos por aclarar que PAC-DA es tan solo una abreviación de un nombre mucho más largo que podemos traducir como Complejo Aéreo Prospectivo para la Aviación de Largo Alcance. La necesidad de un nombre más corto es evidente. Pero en esa oración hay varios conceptos interesantes que dan una pista de lo que busca Putin. La idea de largo alcance resulta fundamental para los enfrentamientos del futuro. Se estima que el PAC-DA tendrá un rango operativo de 12.000 kilómetros, lo que significa que podrá llevar el poder balístico ruso de Moscú a Buenos Aires, Dallas o incluso el norte de Australia. Los tripulantes no deberán preocuparse por recargar combustible ya que estará preparado para volar por 30 horas rodeando su objetivo u ocultándose entre las nubes más altas. En cuanto a su diseño, los ingenieros se basaron en gran medida en el Tu-160 pero con retoques para hacerlo más aerodinámico. Desde arriba, la nave se asemeja a una mantarraya con sus aletas extendidas. En los prototipos se puede ver una bahía de armas instalada detrás de la cabina de mando, una forma similar a la aplicada en el bombardero biplaza B-2 Spirit. Antes, te comentamos que el PAC-DA será capaz de esconderse durante horas entre las nubes. La intención es que pueda operar perfectamente hasta los 20.000 metros de altura. Esto es beneficioso tanto para escapar de los potentes radares modernos como para llevar a cabo operaciones de ataque en objetivos fuertemente protegidos. A tales altitudes hace falta una motorización potente, por lo que posiblemente se empleen cuatro motores turbofan al 41 F1 que le brindarán una velocidad subsónica bastante menor que la de su antecesor, el Tu-160. Este dato es importante ya que inicialmente se había coqueteado con la posibilidad de que el bombardero fuese hipersónico, es decir, que supere los 3.400 kilómetros por hora. Finalmente, en 2013, el Buró ruso tuvo que cambiar este requisito para favorecer otras prestaciones como el sigilo y la carga de armamento. Hablando de datos más generales, expertos aseguran que el PAC-DA será capaz de operar incluso a temperaturas de 50 grados bajo cero y sobrevivir los efectos de una explosión nuclear. Algunas versiones hablan de alas de geometría variable, aunque esto último no fue confirmado. Pero el concepto de un bombardero implica poder de fuego y en abundancia. Se estima que esta nave contará con cerca de 30 toneladas de armamento. Para darte una dimensión, esto es el doble del armamento que podrá transportar el B-21 estadounidense. En su arsenal, el PAC-DA contará con bombas convencionales, misiles nucleares e incluso misiles hipersónicos como el KH-95 y el KH-47M-2. Ya hemos señalado en otros videos que incorporar este tipo de armamento está en las agendas de las principales potencias, y Rusia no se podía quedar por fuera de la obsesión hipersónica. Según la Fuerza Aérea Rusa será capaz de lanzar todas las armas existentes y futuras, estará equipado con lo último en comunicaciones y guerra electrónica, y además tendrá una firma de radar ínfima. Pero más allá de estos anuncios maravillosos, ¿en qué punto de su producción está el PAC-DA realmente? Para evaluar qué tan factible es el PAC-DA, es útil hacer un repaso por su historia. Los primeros rumores de un nuevo bombardero furtivo comenzaron en los 90, pero no fue sino hasta 2007 que se presentó la primera propuesta concreta para materializar los sueños del Kremlin. Los requisitos presentados por la Fuerza Aérea daban como resultado un avión igual de veloz que el legendario Tu-160, pero con la capacidad de portar nuevos armamentos y de incorporar tecnología furtiva. Luego de los austeros años 90, era momento de actualizarse y demostrar al mundo la capacidad tecnológica de la Federación. Pero recién en 2013 hubo nuevas noticias del proyecto, esta vez confirmando que se trataría de una nave furtiva, pero de velocidad subsónica y no hipersónica, un sacrificio necesario para mejorar el sigilo del nuevo bombardero. Pasaron otros seis años y desde la planta de aviación de Kazán se presentó con bombos y platillos el primer prototipo de la misteriosa nave. Pero al día de hoy aún no se llevaron a cabo los primeros ensayos. Se estima que entre 2024 y 2025 se dará el primer vuelo del tan esperado bombardero que ya ha recibido el apodo de El Mensajero. Es una incógnita si su mensaje será contundente o se perderá en el camino cual teléfono descompuesto. Rusia no quiere repetir la tortuosa experiencia vivida con su casa de quinta generación Su-57, el cual tardó más de una década en estar listo para entrar en servicio y aún no se reportó su producción en serie. ¿Los ingenieros de Putin tomaron nota de los errores del pasado? Esa es una respuesta que solo el tiempo nos podrá brindar. Si te gustó este contenido te invitamos a suscribirte al canal y activar las notificaciones. En el comentario fijado y en la descripción también te dejamos enlaces a otros videos. Gracias por acompañarnos hasta el final y nos reencontraremos en las próximas entregas de Aviación Militar.